Bienvenidos a Skin Club, compañeros, página de apertura de cajas donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins, consiga alguna de las skins favoritas y upgradeala por la skin de tus sueños y con solo un clic, mándatela a tu inventario de Steam y, por supuesto, disfrútala dentro del juego. No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción ya que te dan 15% de bonos, además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club, skin geniales para todos. ¡Bueno, boys! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Volvemos con Zombies! Estamos en la habitación de Toy Story. ¿Qué pasa, crack, máquina? Uy, esa tos de el corona, ¿eh? Estoy coronado. Hostia, qué guapo, ¿no? No sé cómo se va a escuchar esto de fuerte. Pues sí que te digo un pelinin alto, pero así estamos. Pues yo te veo a ti más alto. Pero te he subido un pelinin el volumen en TS, ¿eh? Porque estás hablando bajo. ¡Ahí está! Bueno, chavales, Toy Story, aquí lo tenemos. Es la habitación, no me acuerdo cómo se llamaba, el tocahuevos, ¿te acuerdas, no? ¿Cómo que el tocahuevos? La habitación de Andy. Sí, Andy. Pero Andy era el niño tocahuevos, ¿no? Era ese el dueño, ¿no? Sí. ¡Hala, hala! Que igual le he pegado 12 tiros en la cara y como que no. Vale, te revivo, don't worry. No sé si habrá easter egg, no tengo ni idea, eh, Buzz. Ha decidido que no era su día, o sea... Venga, arriba, pequeños altavontes. Bueno, no he mirado lo que tiene. Por cierto, chavales, primer vídeo de zombies con todo lo nuevo. No sé cómo se verá la cam, no sé cómo se va a escuchar el vídeo. Espero que todo bien. ¡Hola! Tú, tú, ¿qué dispara a un... a un... joder, el muñeco? Sí, vale. El vaquero, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, yo a otro. Que no me sale el nombre. ¿Buddy es o no? Eso es... ese es... ese es Buzz Lightyear, ¿no? Como le llama coloquialmente. Eh... Buzz... ¿Qué? Estoy muy jodido, ¿eh? Tengo sangre de zombie. Joder. Y no tengo balas ahora mismo. A ver. ¡Bah! ¡Santo señor! ¿Podemos irnos de alguna manera? ¿Qué te has comprado? La pipa de la pared. Vale, me la pillo también. Eh... a ver. ¿Dónde coño se abre aquí? Las cajas. Ah, las cajas. Vale, ¿pastan? 1.250. Vale, pues ahí delante tenemos otro, tío. Toma. ¿Y ahora? Hostia, veo otro. Me he caído. Me cago en todo, tú. ¿No sabes dónde estoy, eh, calabuz? Pues prefiero no saberlo. O deberías saberlo. Estoy abajo. Vale, tiempo. Vale, por lo que veo otro lo estás pasando muy bien, ¿eh? Cuando dispara al otro puso 5 y 10. O sea que debí disparar dos sin querer. Eh, yo he disparado uno, ¿eh? Aquí abajo. Lo que había coincidido. No, lo típico que hace es Wallbang, yo creo. ¡Uh! ¿Basta? ¡Hala! Me han debido quitar todo el dinero. Pero me preocupa que uno ponía que era el 12A, se sube por aquí. ¡Ah, mira! Este bicho... Hostia, se lo ha currado, güey. Este bicho también era... Eh, oigo algo. Ah, mira, aquí hay un buddy. 15 shot, cuidado. Que te está metiendo... Sí, sí, el oso sonaba a rollo musical. La luz está aquí. Ah, no, una pieza está. Vale. Esto nos dará 100. Aquí hay una puerta, ¿eh? 1250. He abierto por aquí. Eh, ¿qué pasará cuando activemos todos los vainosos? Mira, aquí hay uno. No sé, tiene pinta de ser un premio. Aquí hay uno. Vale, bueno. Aquí hay otra puerta. Joder. Una señora. Eh, almas, almas, almas. En la vaquera. Es que no me salen los nombres. Ah, vale. Pues hay otra vaquera ahí, ¿eh? No, yo tampoco. Yo hace que no lo veo... Bueno, ¿cuántos años hace que no vemos Toy Story? Puf. Que me gusta, ¿eh? Me parece un peliculón, pero joder. Mira, el otro día yo estuve a punto de verla. Con esto de la cuarentena. Era como, ¿qué hago? Y me metí y me salió. Y le dije a María, vamos a verla, mi hijo. No. Y dije, bueno, yo estaría. Pero sí, estuve a punto de verla, tío. A mí siempre me ha gustado mucho Toy Story, tío. Sí que es una de las que está muy ambientado a niños. Adiós, esta puerta se abre. Está entretenido. Había visto un arma, Buzz. Por aquí. La gente ahora es... Pero no es rollo crítica mala, sino es que es verdad. La gente ahora es como muy... Que lo saben todos, ¿sabes? Es como rollo... Les gusta una película y... Y a ti ya no te puede gustar, ¿no? No, y que... Si no te sabes todos los nombres, todo lo relacionado con la peli... No, ya no eres un... Ya no eres un fan digno. Nada, no te gusta tanto, ¿sabes? Hombre, pues a ver. A mí sí que me gusta, pero no hasta el extremo de haberme la visto siete veces. De hecho, cada peli de Toy Story la habré visto una. En fin. O sea, es como que yo, que sé, hablas de una serie, de una peli... Y si no te sabes todas las coyunturas y todos los detalles, es como... Nah, entonces no la has visto tanto, ¿sabes? No te gusta tanto. Que no te has preocupado por saber hasta a qué horas caga el protagonista. Hay más almas, ¿eh, Buzz? O sea, cada una de las vaqueras son almas, por lo que veo. Me gusta. Está guay el mapa, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Cuando tú me digas... No lo pilles, no lo pilles. Bueno, parece que solo te queda... Ah, que aquí hay otra. Pues ya está, ya está. Venga, lo pillo, ¿eh? Lol. Que ha puto pillado. No sé cuántos tíos habrá que disparar, pero vamos. Vale, voy a dar la luz. Hola. ¿Y esto? Amigo... Uy, uy, que la... Uy, la Fortnite aquí. Vale, a ver. Cositas. Bebidos. Oh, pieza del escudo he pillado, ¿eh? 1750. Hay buenas armas, ¿eh? O sea... A ver, tenemos aquí al Buzz Lightyear. Bah, voy a llenar almas. Como nunca. Venga. Pa' adentro. Bueno, gutas, ¿cómo voy a llevar la cuarentena? Cuéntame. Yo llevo... Pues si lo vas a subir hoy, llevo 15 días. Yo empecé el 10. Yo un pelín antes también, por el tema de marido del embarazo. No nos la queríamos jugar. Pero sí que es verdad que me tocó ir a por intento de mascarillas. Porque aunque os sorprenda, en Andorra voló todo, ¿eh? Ya imagino. Absolutamente todo. O sea, estaba como España. Era imposible conseguir algo. Con veguantes. Y poco más, la verdad. Está la cosita dura, ¿eh? Joder, si está dura. Y no dura en el sentido de empalmada. No. Precisamente. Todo lo contrario. A ver. Está jodiendo. ¿Dónde está Titán? No lo sé, pero yo he visto por aquí arriba. Eh... Otra puerta. Ah, mira. Aquí. Vale, está de ahí. Vale, tengo otra pieza. Falta una del escudo. Vale, aquí hay un Buzz Lightyear. Aquí hay una tía. Otra tía. ¡Eh! ¡Hostia! ¡Hostia! Ala, está aquí. Lo tengo yo. ¿Pánzer? Uf, sí. Voy a intentar llenar el arma. Que por ahí tienes una subida. Eh, se ha llenado. Se ha quedado bugueado el Panzer arriba, ¿eh? Pua, mejor que le den. Pues sí. ¿Cuántas almas caben, bro? Porque yo media vida lleno en la misma. Pues no sé, pero me preocupa. O sea... Me preocupa porque yo creo que son muchas. Está doble tiro, pero no he visto Titán. Titán está arriba, sí. Te lo acabo de decir, bro. Ah, vale. Voy a matar el Panzer, me la juego. Mis babias. Hola, puto. Hola, putito. ¿Has visto a Severio? No. Te voy a hacer la revisión del aceite. Eh, hostia. Ay, ¿dónde has palma, weón? Nah, aquí, aquí. O sea, por lento me ha pasado. Quedan pocos, ¿eh? Me gustaría llenar almas aprovechando la muerte de estos... Aquí, aquí, almas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Llevo Titán. Dos caídos, eh. Me cago en la leche. Bueno, ya esto. Vale. Pídate el Titán. Vale, ¿dónde está? Por el dinosaurio. Sube por el dinosaurio. Ah, coño. Vale, la alba se activa. Aquí está la cordite. Puede ser buena opción. 1500. Yo ya llevo dos armas y no me voy a comprar más. Doble tiro, ¿otras pillado? Eh, no, lo pillo ahora. Pues tienes dinero. No me lo pillé por si pasaba lo que ha pasado. Otro. O sea... Oye, que hay mogollón de sinvergüenzas, ¿eh? 15, yo creo. Es el número más alto que he contado. ¿Y el este se llenarán? También se llena, tú. Me infla un poco los cojones. Que las almas les cuesta entrar. O sea, tienen que estar bastante cerca. Sí. Pero bueno, hace mini pelota y vas matando, ¿sabes? Tampoco... A ver, ¿te acuerdas de la frase de Buzz Langier? Hasta el infinito y más allá, joder. Muy típica, ¿eh? Muy típica. Eso sí, eso sí. Ahora saldrá algún latino y dirá, ¿en Latinoamérica no era así? Ya. No, no, que yo sepa era así. Homero, como homero, tío. Que luego a los españoles, homero, nos suena como la mierda. Esto lo decimos honestamente. Y a vosotros, homer, os da puto asco. Es curioso, ¿eh? Es que homero suena fatal, tío. Lo siento. Claro, pero para la gente que está acostumbrada a homer. Pero tú a un latino me dices, homero, es homer. Y dices, homer, qué feo. Homero, de toda vida. A ver, es entendible, ¿eh? O sea... Va a pillar doble tirobuz. Creo que ya he llenado esta, ¿eh? La del titán. Oye, hay un montón de bichos de estos ocultos, ¿eh? Demasiados. Tendríamos que haber contado cuántos disparábamos. Porque estamos jodidos, ¿eh? A ver, sabemos que son 15. Vale, sigue llenando. Me cago en. Ah, yo he dejado una por allí. Muy llena, pero sin acabar, creo. Me ha dado un cagón. Y yo la del spawn o una de esas. Uy, algo han dejado. Calavera, bro. Hombre, doy por hecho que es para apagar el final. Si no, no estaría llenándolo. Igual es... Sí, supongo que sí, ¿no? Debería. Bueno. No se llena. No, no, no se llena. Esto es una locura. Sí, te digo que acabo de matar. Vale. Ya está. Oh, dinero. Bien. He llenado una, Buzz. Me voy a por otra. Yo aquí sigo. O sea, esto es infinito. Tengo la leche. Y aquí está otra. Venga ya a tu casa. Eh, pero este dónde estaba al principio, ¿verdad? No la he visto. ¿Cómo que no? No, no, no. No la he visto. Yo no, vamos, al menos. Ah, por cierto, tienes el pack-a-punch donde el robot. El robot morado. Delante de ti y a tu izquierda. Está detrás de eso. Sí, pero aquí, ¿cómo se accede? No sé, será con almas. Ah, amigo. No deja apagarse el... Hostia, un panzer. Y hay una puerta de éxito, ¿eh? Hay al fondo. Eh, pero este está aquí, bro. Me va a matar, me va a matar. ¿Por qué? No me... ¿Por qué? ¿Son dos? Hostia, qué susto. ¿Cojones, tío? Está bugueado. Vale, mejor. Joder, me ha agarrado media hora, tío. Dame un segundo. Voy a intentar matar aquí rápido. A ver si me suelta una bonificación que podamos darle utilidad. Creo que podrías revivirme, ¿eh? O sea, porque no están naciendo arriba. Vale. Dame un segundo, buzz. Eh, eh, tienes máquina. No jodas. En el cerdito. Vale. Ahí voy, ¿eh? Es que no me quiero poner a revivir. No, espera, espera. Que viene por arriba. Sí, sí, por eso me aparto. Voy a matar los panzers. Vale, ahora ya está. Tiempo, tiempo, tienes tiempo, tienes tiempo. Venga, voy. Vale, vale. Ah, qué lástima, tío. Estoy jugando como el culo. Cuidado, ¿eh? Que queda aquí todavía un puto... Es que me han pillado los putos panzers y nada. No, arriba no te subas porque... Como los panzers aparecen ahí, es un poco liada. Ya, ya, si es que lo que quiero es llenar las putas almas. ¿Pero qué hay? ¿Hay arriba también? Claro. Santo señorino. Le he metido 500.000 ya, pero no... Allí tienes un arma. Y aquí... A ver, me voy a ir a por quick. Sí, armas tengo, armas tengo. Que veo del palo que vas, buzz hoy. ¿Cuánto hace que no jugamos zombies? O sea, esto la piña no lo sabe. Pero exagerado. Eh... ¿20 días? Por lo menos. Puede estar ahí, ¿eh? Hostia. Pone que tiene copy la canción. ¿Tú la oyes? The door to be humble... Vale, ya has desbloqueado. Sí, la oigo. Pero bueno, si me cubres... Pone que tiene... Me quito el volumen de la música. Vale, vale. Es que pone que tiene copy. Exit, pone. You must help Jesse and Booth first. Eh... Se ha desbloqueado dando al último... Eh... Andy, ¿no? Vale, habrá que llenar las almas. Claro, hay que... O sea, hay que... Ya me saldrá macho, soy un pringao. Hay que ayudar... Te lo digo, coño. A Booth y a Jesse, exacto. Booth, todos sabemos quién es. Ventaja cola, qué gracioso. Booth soy yo. Oye, tengo el juego en español, ¿eh? Y he podido jugar este mapa. Uy, qué raro. Pues... En otros te va a dar problemas. Pero instantáneo. Como descarga rápido... ¿Por qué no llenamos almas? ¿Qué estamos matando aquí? ¿Pero este quién lo ha creado? ¿X de Ferchos o...? Eh... No, juraría que lo ha creado Ice Grenade. Ah. Me sabe muy mal decirlo sin saberlo. Porque igual le estamos dando promo a alguien que no es, ¿sabes? Pero... Eh... Muy light para ser Ice Grenade. No light de malo. Está muy bien. Sí, pero que le suele meter chicha. Y suele ser de hacer mapas muy frenéticos. Exagerado, además. Vale, esto se llenó, vale. Pues voy a llenar almas por aquí. También se llenó esto. ¿Y este? No. A ver, voy a probar. Me la juego. Conchudo. Creo que se llenan. Conchudo, hijo de remilputas. Supongo que lo has visto, ¿no? Sí. Es una de las mejores cosas que he visto en mi vida. No se llenó desde aquí. Es la polla, ¿eh? A ver, Truss. Necesitamos buscar... Apa... Qué liada. ¿Por? Porque tenía muchísimos zombies. Uy, el escudo. ¿Lo puedes montar? Sí. Pues venga, vengo. Vale, a ver. Aquí queda uno. Te ayudo si quieres. ¿Cubro yo este lado? Sí. Vienen por la espalda también, ¿eh? Uy. Pues sí que hay que estar cerca, macho. Conchudo, hijo de remilputas. Luego me desmonetizan los vídeos y digo, ¿por qué? Pues por esta mierda de frases. Se nos lía. A ver, pero ¿y qué? O sea, ya está. Eso ya es así hace mucho tiempo. Es tarde ya para remediarlo. O sea, YouTube ya lo sabe. Los vídeos de... Escúchame, yo de 100 vídeos puedo monetizar 10 o 20. Te lo digo ya con tiempo. Yo muchos más. Pues yo, vamos. O sea, es una locura. O sea, es que solo me monetizan los de globos. ¿Ah, sí? Te lo juro. Ninguno de zombies. Pero si están... ¡Páncer, páncer! Eso sí, y tengo que reclamar muchos, ¿eh? También te lo digo. Ah, yo no reclamo ninguno. Paso de reclamar y que se me caga el pelo. No se te cae el pelo reclamar. ¿Puedes reclamar una vez? ¿Una vez por vídeo? Sí, lo que no puedes es reclamar dos veces un vídeo. ¿Qué es esto? Me la juego. Pero... ¡Hala! Me gusta. Eh, hola, hola, hola. ¿Qué robo? ¿Hola, qué robo? ¿Hola, qué robo? Hola. Ha muerto. Hola, qué robo, tú. Venga, arriba, pequeños altamontes. Siempre arriba, tete. Madre de Dios. Vamos a llenar esta, vamos a llenar esta voz. La enganchada que me ha pegado es absurda, tío. Este arma me está gustando, ¿eh? Tengo una escopetita aquí que mete unos escopetoncios que flipas. Ya creo que te puedes ir a comprar, ¿eh? Pues muy bien, se te lió, weón. ¿Ahora qué piensas hacer? De concho. Ha sido un timo, tío. Dos caídos porque el Panzer me tiene media hora enganchado, tío. Y me deja rojo. Hay que evitar que te enganche. Ese es el truco. Era imposible. Ojo. Bueno, pa' casa. Ahora metí yo esto. Topstone. Importante. Topstone. Topstone. Me gusta mucho la escopeta que tengo, ¿eh? No tiene ni idea de ti, ¿no? Pero bueno, sabiendo que hay Panzer... ¿Te parece buena idea a ti también, no? Sí. Matar mata muchísimo, ¿no? ¿Y esto mejora o qué? Ay, cosa. Vamos a llenar. A llenar, eh. ¡Hala! Me la fumé sin verlo. ¿Dónde hay más? No veo almas, ¿eh, Buzz? Aquí, aquí. ¿La de arriba? Susto. Sí. Venga. Pues no ha matado a ninguno de los que tienen que subir. Ya, la música te va a meter un copy. Bueno. Pues nada, otro vídeo sin monetizar. ¿Qué se le va a hacer? Porque si se está oyendo, que me imagino que sí. Por supuesto. La escucho de fondo. Más estas de las que además YouTube detecta súper bien. O sea... Recemos que no sea muy jeve. Confía en mí, confía en mí. No, simplemente no monetizas. ¿Y el dinero para Disney o... Bueno. Bueno, Pixar, que me imagino que sea de Disney ahora. La concha, tu madre. Eh, que ya está lleno. Oe, 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 oe. Vale, tiene que faltar alguna por ahí. Eres un conchudo, hijueputa. Eso, eso. Tú ayuda a que me desmaneticen. Ya verás en tu vídeo cómo lo paso yo, cabrón. Voy a empezar. ¿Qué pasa, hijos de... Ups. Le quiero muchísimo. Hijo de... Hay que llenar almas, Buzz. Y no veo ninguna, por ningún lado. Yo te digo cuáles. No tengo tres armas. What? Eso, esta. Ah, no, esta está llena. Pues es esta. La de aquí. Y tiene que quedar alguna más, ¿no? Esta. Tres armas. Como no sea de llenar el pingüino. Que no, porque está arriba. Vulture. Madre. Ah, y falta el Buzz Lightyear del Daikiri también. Ese me puedo encargar yo, Isi. Tú no te encargas de nada. Yo me encargo de lo que tú quieras que me encargue. ¿A quién hay que matar? Dímelo, dímelo. A Woody. Me imagino. Hostia, que encima es automático. Cágate. Cágate, lorito. ¿El que es automático? Eh, la escopeta. Tengo una escopeta automática. ¿Dónde está el... ¿Vas a probar el puto Warzone o no? No. Vale, vale hecho. A mí últimamente los... Es que yo creo que me he cansado de los... Eh... Joder, ya me saldrán, tío. Battle Royale. Sí. Me he cansado. Yo creo que Fortnite me ha quitado las ganas de vivir. Ese tipo de juego. Pues eso es bastante... O sea, si... Si Fortnite te ha cansado por el tema de construir. Por el tema de que hay niños rata que parece que llevan 50 años jugándolo. Y demás, eh... El Modern Warfare es tu puto juego. Ya, pero no sé. Es que no me llama, tío. De verdad. O sea, no me importaría jugarlo. Madre mía. Cuántas bonificaciones de repente. Y cuánto ruido. Pero bueno, tampoco sé... A ver, yo me imagino... Lo cual es logiquísimo. Que estás enfocando los streams solo a counter. Y entonces... Me imagino que... O sea, no tendrás la percepción de decir... Bueno, pues... Para un día de streaming que no me apetezca a counter... Me meto y me echo unos Modern Warfars. Pero es que no te miento tampoco... He tenido la necesidad... Mira, estos días atrás que tenía un ordenador... Con el... ¡Panzer, Panzer, Panzer! Sí, sí, lo sé, lo sé. Muerto. Esto revienta. ¿Otro? Ah, no. Sí, otro, otro, otro. ¿Dónde? Aquí. Y otro. Que me coge. Muerto. Voy. ¿Te voy a saltar el culo de alguna manera? Mira esto. Mira qué maravilla. Muerto. ¿Lol? ¿Ya? Sí. Qué basto. Muy divertido. Se supone que ya hemos llenado todas las almas, ¿no? No, queda la del tío este. Que estoy yendo. La del tío Gilito. Tío Gilín. Pues eso. Tengo un ordenador con el cual... No podía grabar porque no es suficientemente bueno... Pero puedes jugar a cualquier juego sobrado, ¿sabes? Sí. Y... Nada. Podría haber probado el Danger Zone. Y es que mi cabeza no... El Danger Zone es el del counter. Coño, el este. ¿Eh? El final está ahora mismo habilitado. Te voy a decir cuánto cuesta. Cuatro caídos. Madre mía. ¿75.000? Vale. Bueno, no... Hombre, la cifra me ha sorprendido, ¿eh? ¿Sabes qué pasa? Que llevo todas las bebidas. Eh, vente aquí, Buzz. Tengo la idea. Voy. Me voy a pillar bebidas ya que estoy. Vale, pues nos quedamos aquí. Quédate tú en un lado. Tengo armas de sobra. Aunque vengan Panzer, vamos sobraos. Está aquí, ¿no? A ver. 75K. Y nos vamos de la habitación. Como debía ser. Muy bien el mapa, ¿eh? Entretenido. El otro, aunque, bueno, en realidad importa tres mierdas que te diga esto, pero me da igual. Eh... Es el típico juego que si sois tres... Si sois tres y os medio gusta y jugáis medio organizados, os lo paséis bastante bien. Tienes el típico que está solo y te apetece jugarlo solo... A ver, tiene modo solo. Pero si vas a jugar tríos solo... Buf. Jodido. Pero... Pero lo que te digo, Buf. O sea, que no es por... Llevar la contraria a nadie ni nada de esto. No, no, no. Es que he tenido la opción de jugar. Porque de verdad he estado muy aburrido estos días. Sin ordenador para grabar. O sea, no he trabajado ni he hecho nada. Y no me ha dado ni siquiera por descargarmelo. O sea, cero. Yo te puedo decir que era reacio, ¿eh? O sea, era reacio porque decía, va... Digo, después de Blackout, del Blackout 4, no sé qué. Digo... Digo, ¿qué van a ofrecer? Y me sorprendí. No maté mucho, Buf. Casi nos lo quitamos, ¿sabes? Sí, pero es que ya son últimos. Bueno. Vale. Sí. Al principio era como, uh, lo veo tosco, no sé qué, no sé cuál. Y cuando le empecé a coger un poco el truco dije, joder, pues... Pues me gusta. No, sí, seguro que hay un montón de gente ahora mismo que está viendo el vídeo que desearía que subiera alguna partida del... Del este. ¿Cómo se llaman el juego? Eh... Espera que te digo. Warzone. El Warzone. Pero lo que te digo es que no... Es como... Como el que va a salir de Riot Games. Todo el mundo hiper hypeado. Qué ganas de que salga. Me voy a hinchar con ese juego. No puedo. Pero a ver, es parte... Es parte de la autopromoción, o sea... Si hay gente que tiene intención de subirlo, qué menos que intentar meter el hype e intentar venderlo bien. Luego, si no se lo ven o no les va bien... Pero es que luego puede ser una mierda, o sea... Yo esas cosas jamás las voy a entender, tío. Sí, pero tú entiendes que hay personas que ven su canal, bueno, la mayoría, ¿no? Pero como una empresa. Entonces, como empresa, tienen que vender su contenido. Tienen que hablar bien de un juego que tienen intención de subir. Y decir que va a ser la polla. Luego, que no se lo vean y Dios ni lo suban porque no les va bien, pues bueno. Pero tienen que venderse de alguna manera. Me he hincho, ¿eh? 46. Vamos, seguir viniendo, putos. Cuanto más hagas creer a la gente que tu contenido es la polla y que ese juego es la polla y que no sé qué... Sí, pero tú sabes lo que pasa con esto. Porque ya ha pasado en muchísimas ocasiones. Una persona publicita un videojuego que sabe que va a salir y que sabe que de primeras va a tener mucho tirón. Se juega, es una puta mierda y lo deja la semana. Tú dices, ¿dónde está ahora esa persona que lleva promocionando esto semanas? ¿Me explico? Sí, sí, sí. Yo cuando, mira, cuando salió Fortnite, fui de los primeros porque colaboré. Voy, saco la bestia. Fui de los primeros que además no estaba ni el Battle Royale. Era el Fortnite del pocho. El de salvar el mundo. Sí. Hice la promoción del juego. Hablé de lo que tenía que hablar. Y para nada hice en plan, va a ser lo mejor sabiendo que iba a salir el Battle Royale. Salió el Battle Royale, lo probé. Dije que era una mierda, abiertamente. Porque no me gustó. A medida que lo fui jugando, me fue llamando. Y dije, bueno, pues no es que me encante. No es que sea el típico juego que en mis tiempos libres jugaría. Pero ya al final lo acabas jugando. Quizá lo acabas jugando por moda. Puede ser. Puede ser porque como todo el mundo lo juega, coño, algo tendrá bueno. Pero ¿se juega porque es un juego bueno o se juega por la moda? Es una de las dudas que siempre... A ver, no es un mal juego, ¿eh? No, hombre, se han jugado millones de personas. Hasta que no. Pero que coño, que esto viene por lo de crear esa... Esa necesidad de cuando salga este juego, en mi canal va a ser todo ese juego. Es como, y si no lo peta, ¿qué vas a hacer? O sea, y si no te gusta, ¿qué vas a hacer? Por ejemplo, yo prefiero no hablar porque lo primero es que me parece un puto chusco lo que he visto. Pero eso no quita que yo prefiero callarme de decir si me parece un chusco o si me parece la polla. Porque no sé qué es lo que va a pasar. O sea, yo no sé... Que no lo juzgo, pero que yo no lo hago porque me ha pasado más de una vez. Yo hago estrés. Como todo el mundo tengo derecho a probarlo. Yo no sé si al probarlo me va a gustar o no me va a gustar. O sea, puedo decir que ahora me parece una puta mierda y que no va a llegar a gran cosa. Va a llegar porque es de Riot, eso sí. Y bueno, se sabe publicitar bien y hacer las cosas bien. Pero realmente yo prefiero mil veces el counter. Voy a preferir mil veces el counter. Y mi juego main va a ser el counter. Y eso lo sé. Bueno, puede ser que luego cambie, ¿sabes? O sea, no lo sabemos ninguno de los dos. Pero de primera, también... O sea, no estamos abiertos a... Va a ser el mejor juego. Que no decimos que no lo pueda llegar a ser. Decimos que, coño, no ha salido. O sea, me parece una pollada, tío. Bueno, ¿cuánto era el final? 75.000. Lo que yo no voy a hacer es vender una moto la cual desconozco. O sea... Eso es a lo que voy. Y que, a ver, que no es criticable. Que es una forma de... Darse a conocer gracias a ese medio. Perfecto. Pero que yo no lo hago porque ya me he llevado hostias de Black Ops 3. ¡Oh, sale Black Ops 3, chavales! Preparados, Black Ops 4. La última hostia que me lleve. Un juego que yo llevaba esperando un año. Y que no fue para nada lo que esperaba. Que sí, que le di mucho ímpetu al principio. Porque estaba ilusionado. Pero en el momento que llevaba un mes jugando dije... Me aburro. No, no, Black Ops 4 tuvimos que esperar 3 años. No sé si te acuerdas. Sí, pero veníamos de otros zombies que hubo por medio. Que fueron una mierda. Entonces era como que Black Ops 4 va a ser la hostia. Salió. Yo no juzgo que haya gente que la haya gustado. Pero en tema de zombies a mí no me gustó nada. Y fue promocionar algo que luego me llevé yo el sopapo. Y a partir de ese día dije... Hasta que no perdí el juego no voy a decir si es bueno o malo. El sopapo. Sapo pa papo. A chuparla. Me gusta. Muy bien. Me ha gustado mucho el mapa. Mapazo. O sea, sencillo, conciso, 4 caídos. Goleada. Goleada. Sí, 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 sí. Podemos decir que la Andorra ha ganado por goleada un Santanderini. Andorra Racing 4-0. Chavales, como siempre, espero que os haya gustado. Recordaros que en la descripción de este vídeo, creo, y si no recuerdo mal, que tenéis la lista de reproducción de todos los custom maps del canal. Tenéis, por supuesto, Skin Club, 15% de bonos desde el link y el mapa que acabamos de jugar y el link del vídeo de Kala. Y en la descripción el pack de póker desnudo. Es una locura. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.